Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero, le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, Canal 1245 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy cargado de informaciones nacionales e internacionales. Vamos a ver qué dicen los Estados Unidos con relación a la familia de Putin. Cancela la visa, le cerraron los fondos, Gran Bretaña igual, más cerco económico para Putin y Rusia. Vamos a ver qué dice Gloria Reyes, se la puso dura a la ex primera dama y ex vicepresidenta de la República con una auditoría que ha solicitado con la gestión de ambas. Vamos a ver qué arroja eso. Vamos a ver qué dice el Congreso de la República y qué dice también el Poder Ejecutivo. Y también vamos a ver qué dice el sistema de partidos políticos. Un programita cortito hoy porque tenemos un gran invitado. Tengo de invitado a mi gran amigo Benito Vidal. Tú sabes quién es él, director de naturalización del Ministerio de Interior y Policía. Vamos a hablar aquí de los haitianos, de las chamas, de los colombianos y colombianas. Y vamos a hablar aquí de los ucranianos también que se quedaron por aquí, de los rusos. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores. Buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el miércoles, miércoles 6 de abril del 2022. Muchas noticias para compartir con ustedes. A través de esta hora que nos ofrece Tele Radio América, Canal 12 y 45 a nivel del mundo. Nosotros encantadísimos que estén aquí ya casi en víspera de la Semana Santa, ¿verdad? Ay, Dios mío. Mucha gente haciendo por ahí ya sus bultos y sus amarres. Cuánta droga. Hay muchos balnearios cancelados. Ojo con eso. Lo publicaron hoy. Chequé bien eso. Vamos a ubicar todos esos balnearios para darlos a conocer aquí, para que usted no esté de sabroso por ahí. Después de aquello iba y que no lo sabía y que me devolvieron. No. Están clausurados y están clausurados. Gloria Reyes, señores, sigue dando muestra de que es una mujer transparente. Y de qué manera ahora vamos a auditar toda la gestión del programa. El mío y los de atrás. Qué bueno. Recuérdense que Juan Mateo y yo dijimos antes de ayer que de ahí van a salir muchas cosas. Y que el vocero del PLD o los diputados que están solicitando la interpelación de Gloria Reyes iban a tener que enfrentar las cosas que no les van a gustar. Porque Gloria Reyes se va a esplayar ahí. Miren, yo recibí aquello. Yo estoy haciendo esto. Miren aquí lo que pasó. Yo no tengo nada que ocultar. Y con esa carta que ella hizo, clara y precisa de que está dispuesta a ser transparente totalmente. Y que es un asunto de familia, no una pose. Y que es muy diferente ahora que todas las cosas se dicen y se dan a conocer. Y se llevan a los organismos correspondientes. Porque, por ejemplo, el caso de Navie está bajo investigación. Entonces, por citar un caso, entre otros más, Bolo 13, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que estar preparado para ver cosas. Si felizmente se da esta interpelación que la esperamos, porque yo sé que los diputados del PRM van a complacer a Gloria Reyes de que ella tenga la oportunidad de expresarse en uno de los hemiciclos para dar a conocer lo que está pasando con su pérate. Entonces, el mejor beneficiario sería el país, que va a saber todo lo que está pasando ahí y lo que pasó con el fraude, que hasta ahora es entre particulares no de manos del sector público. En otro orden, la vicepresidenta de la República ha instado a la ADP a que vuelvan y retornen a las aulas a dar clase a los niños y que el diálogo lo inicie desde el funcionamiento del año escolar. Yo pienso que no es mucho pedirle a estos señores que se supone tienen que velar por el bienestar de la educación de los niños pobres de este país. Los profesores, ahora dirigidos por un cuadro político que es responsable de la situación caótica que ellos dicen que viven, porque eso viene de la gestión pasada, de 20 años de gestión, y de alrededor del 2012 al 2022, estamos hablando de 10 años, que cumplió ya el aumento del 4%. Eso lo ha manejado el PLD, a excepción de los meses que van de la gestión de Luis Sabinadel y Roberto Furcal. Entonces, lo bueno o malo que hay ahí, eso es adjudicable a la gestión del PLD, especialmente a la de Danilo Medina, que fue que manejó 8 años de esa cuantiosa suma de dinero. Si en ese tiempo se descalabró la situación de los docentes, y también a nivel de la infraestructura, y también todo lo que es el pliego de condiciones que ellos tienen de peticiones, entonces yo diría que ahí lo que más existe es un instrumento político que una lucha de demanda. Hay muchos maestros ahí que están sumándose a esas acciones que es reivindicativa, pero que no es más que laborágil de la naturaleza del hombre. Aquí nosotros, en un trabajo objetivo, habíamos valorado los avances que habían tenido los profesores, el desarrollo que se le veía a los profesores. Nosotros recordamos que cuando el doctor Rafael Subelví Bonilla tenía una sección aquí que venía creo que una o dos veces a la semana con nosotros, dentro de la bonanza que él exhibía, y ustedes saben que el doctor Subelví Bonilla es un alto dirigente del PRD y que el PRD en ese momento iba aliado en la boleta al PLD y que desde aquí el doctor Subelví, que Dios lo tenga siempre sano y en buen ánimo como hasta ahora está. Y un saludo para el doctor Subelví Bonilla que todos los días nos ve todas las tardes y que siempre está pendiente de este programa. Saludos para él. Entonces, retomando el análisis y el comentario, el doctor Subelví Bonilla, dentro de los elementos que enarbolaba de la gestión que había hecho el PLD de Danilo Medina y por qué tenía que mantenerse en el poder con Gonzalo Castillo, era el tema de la educación y del cambio que le había dado, supuestamente, el PLD a los profesores. Decía él, y ponía un ejemplo, que en su transitar para su finca allá en la cuava, pasaba por varias escuelas y que en una de ellas vio tantos vehículos en el parqueo que se paró a preguntarle a los transeúntes que qué había ahí, que quién estaba ahí y que le habían dicho, no, esos son los vehículos de los profesores que ya no da abasto el parqueo y tienen que parquearse encima de la acera. Entonces, ¿cómo es posible que ahora para hacer oposición política se esté diciendo que los profesores son gente que viven paupérrimamente? ¿Cómo es posible que ese solo elemento esté colapsando el año escolar? ¿Cómo es posible que aquí se esté hablando de pruebas nacionales cuando aquí no se ha dado clase en dos años? ¿Cuál es el nivel de medición que va a haber para esos muchachos que ahora di que vamos a iniciar un proceso de pruebas nacionales, sobre todo los muchachos que están en los colegios privados, que son los que han tenido más accesibilidad a la docencia, al contenido, que los que están en escuela pública? Por ahí anda una petición de los estudiantes de colegios privados que no quieren pruebas, que no están preparados para esa prueba, que no se sienten preparados para esa prueba, porque con su vasta razón, porque aquí no se ha dado contenido en dos años, desde el 2019 a el 2022 que cursamos en el día de hoy. Aquí lo que ha habido es un intervalo a nivel educacional, una parte del año 19 y 20, de que a través de Zoom y a través de todo lo que ha sido esta herramienta tecnológica. Y otra parte presencial y no presencial, y ahora de manera presencial con un tapón de informaciones que tienen esos muchachos. Entonces, aquí hay que tener una responsabilidad, pero a nivel de Estado, todos los interactuantes dentro de la vida activa nacional, de la vida política y de la vida de administración del Estado, tienen que ponerse de acuerdo para temas trascendentales que no cogen politiquería. El tema de la educación no aguanta una politiquería, el tema de la salud no aguanta una politiquería, el tema de lo que es la inmigración no aguanta una politiquería, el tema de la alimentación no aguanta una politiquería. Esos tienen que ser temas fundamentales del liderazgo político para hacer por lo menos un acuerdo y un pacto nacional de seguimiento. Por lo menos en cinco temas vamos a ponernos de acuerdo. Por lo menos que se deje la chavacanería y la politiquería y el banderismo político por cinco temas trascendentales. El tema de la electricidad en este país no puede ser un relajo, porque hay que estar el desarrollo. En esos cinco temas es que está el desarrollo de un país. Y cuando usted ve que un tema tan sagrado como es la educación y la salud, aquí se está politizando. Ahí sale un carajo a la vela hoy hablando de la compra de la vacuna, que cuántos presos van a haber, que cuántos presos hay. No hay presos en la transición donde se hizo de todo. Un Enriquillo por ahí que hizo toda la vagabundería del mundo en esa transición y anda por ahí fresco, más fresco que una lechuga. Y ese ministerio público que tanta vaina ha hablado y que tanto se ha ufanado. Yo no sé cómo diablo se le han ido dos años ya en cinco casitos. Entonces, ¿dónde está también la efectividad del ministerio público? Para estarlo aplaudiendo tanto. Cuando aquí la gente tiene ansias. No ya di que de justicia, ni de venganza, de sangre. La gente lo que quiere es rodar cabezas. Ahora lo que no se quiere es injusticia, ni venganza, ni majadería de gente ahí rencorosa. Pero es hora ya de que ahí se estén encartando más gente. Porque esta percepción que tiene esta sociedad de que el PLD en 20 años se los robó todo. Hay que darle seguimiento. Y por eso usted lo ve. Al estar tan lenta la persecución y también los sometimientos, están volviendo a coger oxígeno. Por eso usted lo ve envalentonado. Por eso usted ve una vicepresidenta, ex vicepresidenta, hoy candidata, envalentonada. Cuando no tiene cómo explicar los fondos que manejó en la primera dama y después en el gabinete social. Y usted ve por ahí también estos jueces que fueron peledeítas, después jueces, después embajadores, ahí trazando pauta en este país, di que la cosa está peor, di que el país se está acabando. Por eso usted ve, Jacín, a un expresidente de la Cámara de Diputados que se declara con casi 2 mil millones. Di que hablando de que tiene rota el alma porque lo que ve es que el pueblo se está desgarrando de hambre. Coño, ¿por qué tú te lo robaste? O por el pueblo se está muriendo de hambre porque tú te lo robaste, criminal. Entonces, ¿cuál es la moral? Dicen que tengo el pelo blanco de andar por las vicisitudes de este país mirando el atraso. Por el atraso lo tienes tú, que anda en una jipeta ahí de 20 millones de pesos y que vive como un príncipe que viene del sur profundo, que no tiene acta de nacimiento, tu fortuna, ni la de tus hijos, ni la de tus parientes. Entonces, ahora te duele el pueblo, pero cuando te lo estabas robando todo no te dolía el pueblo. Entonces, aquí el Ministerio Público y los funcionarios de este gobierno que no hablan, que no defienden su gobierno, que los que tienen un maridaje ahí, por si es verdad que se van en dos años para atarse cubriendo, entonces es lo que tienen que salir a responder y a defender a un presidente que está tratando de hacer un cambio y de hacer una transformación en esta sociedad, pero tan cargado de miedo. Esa es la verdad. Me dio mucha pena ver a los directivos del ADP decir hoy, en el caso de educación, de que las escuelas no están aptas para clases. La dejaron ellos así. Y que hay maestros que no lo llegaron a hacer por concurso, que los contractos ya se vencieron, y un sinnúmero de cosas. Fue muy diferente ahora, si ustedes hubiesen tomado eso como argumento para llamar a un paro, y no a un famoso 25%, cuando Juan Mateo y yo hablamos de la anécdota del Dr. Suburbí Bonilla, que está grabada en este programa desde que estábamos en el otro canal, y el PRM no movía la aguja para hacer opción de poder todavía. Cuando el Dr. Suburbí dijo eso, que si parecía un dealer y eran los maestros que andan todo bien montados porque están ganando bien, que no es malo, que no es malo. Pero la lucha por la educación, esa lucha del 4%, que se ha vuelto solamente en bloc y cemento, y de compra de terrenos muchas veces irregulares, si no pónganse a ver terrenos de la barquita, que se gastaron, qué sé yo, cuántos millones, haciendo una supuesta zapata, y después dijeron, no hay forma de construir una escuela ahí. Claro, una escuela a la orilla del río. ¿A quién le cabía eso en la cabeza? Y eso fue, creo que fue Melanio, fue Melanio, y después entonces se perdieron los millones, no hay escuela, y entonces el presupuesto del 4%, el 63% es para gasto de nómina. Y los profesores están 94 veces mejor que los sueldos normales, como Ander Quintir, del sueldo mínimo. Entonces, los profesores deben de entender que después de este año, pandemia, clases presenciales, clases semipresenciales, online, entonces, ustedes van a usar el argumento de decir que hay que aumentarle el 25%, y están diciendo el Consejo de Educación ahí que ustedes están violando el pacto que ustedes firmaron. Y entonces ahora, como le han caído arriba, entonces las escuelas están inservibles, no hay condiciones para dar clases, no hay condiciones. Pero también pongan ahí los tallerismos del currículo. Pero lo que ellos no piden es que un margen del presupuesto vengan profesores cubanos o profesores chilenos o profesores de una sociedad más avanzada a enseñarlo a ellos, que da pena cuando lo evalúan, que lo que pasan, lo poco que pasan, pasan gateando en 70. Y esos son los que van a ir a educar a los niños al futuro, de la generación que va a heredar este país. Entonces, cuando aquí no se imponga, ¿verdad?, el poderío del Estado sobre algunos sectores, este país seguirá siendo una república bananera. Porque ¿cómo es posible que aquí todavía, de que lo del transporte público tiene sumergido el desarrollo de este país a nivel de transporte un atraso? Hoy sale de que otra vez hubiere azarando la paciencia y de que él sí. Entonces, vamos a imponerle el peso del Estado porque la Constitución de la República le da la autoridad al Poder Ejecutivo para eso y a los poderes del Estado que no, que ellos han quemado mucho el trasero y que huelen mucho a grajo y que atrae nada por el desarrollo que tienen que pagar vehículos a financiera. ¿Y dónde están los 400 autobuses del ayuntamiento? ¿Dónde está el cheque que saldó eso? ¿Dónde están los del plan Renove? ¿Dónde está el cheque que saldó eso? ¿Dónde están los de los pollitos y el plan de Leónel Fernández? ¿Dónde están los recursos que se le ha puesto en la mano a ese transporte obsoleto? Entonces, ahora que hay un criterio de remodelación, modificación de desarrollo en el transporte de que hubiere, no, hombre, no, mándenlo a Fray Moca para su casa. No, ya le dieron parte del pacto. No, él cogió esa parte y sigue protestando porque es la tendencia, ¿verdad? del chantaje y de la extorsión que aquí está cogiendo un cuerpo que por eso está extendida en ciertos elementos aquí disfrazados de políticos y de gran vaina en esta sociedad y han vivido del chantaje y de la extorsión porque se lo permiten. Han podido chantajear hasta presidentes, han podido chantajear hasta ministros y jefes y presidentes de cámaras, de diputados, de senadores y han chantajeado a jueces Suprema Corte por aquello de que esto es una complicidad lo que hay de sociedad, una sociedad de complicidad igualmente ahora de que hay que sentarse con los maestros a darles reivindicaciones cuando aquí lo que hay es que poner el país a rodar en aspectos fundamentales. En otro orden, Jacín, ¿cuánta droga, señores? Y que por lo menos no fue en Caucedo ahora. No. Caucedo no salió premiado ahora. Yo lo que quiero saber esa droga que se está incautando ahora que ya yo creo que este gobierno lleva alrededor de mil toneladas de droga. Bueno. Entonces yo quiero saber si no hay una investigación para ver cómo entraba eso antes porque antes no se agarraba más que 200 kilitos ni de cada año un día al año tres al hijo, ¿verdad? Bueno. Y esto ahora es droga y droga ahora encontraron 200 en un avión privado ayer 400 y pico por el AILA antes de ayer 1200 por Caucedo y después 400 más por Caucedo entonces hay que ver todo indica que había un sistema establecido ahí y parece que tenía mucho, mucha sombrilla del poder político y del poder militar. Finalmente para ir a la pausa y venir con nuestro invitado ya en la internacional señores Estados Unidos y los países de la OTAN han apretado más la situación rusa ahora más restricciones económicas Gran Bretaña ha incautado muchos recursos rusos en bancos de Gran Bretaña prohibió la entrada del carbón ruso y eso mismo se va a extrapolar en los países de la OTAN y los países europeos Estados Unidos ahora le cerró el cerco a recursos rusos incautó recursos financieros de las hijas mayores de Putin cancelado el visado de esas señoritas para ir a Disney World y lo que se espera es que la situación rusa se agudice eso es por aquello de hundir un barco que no estaba haciendo nada en ese conflicto señores pero Putin está como una guinea tuerta ¿verdad? que todo todo indica está letal y que es un peligro ya Rusia y Putin para la paz mundial entonces vamos a ver cuáles van a ser ya las medidas complementarias que se van a tomar en la reunión que van a tener los países desarrollados en el G20 y también vamos a ir concomitantemente a tocar Bukele que ha declarado un estado de sección contra las pandillas y que bueno había había rato que que se tenía que tomar medidas con esas maras y con todo lo que tiene que ver con el pandillerismo en El Salvador que se han extrapolado ya por toda parte del mundo hasta aquí hay una célula de la Mara Salvatrucha y de una serie de mafias y gangas del mundo que están expandidas en todo el territorio dice la ONU para los derechos humanos Bachelet que es condenable la actitud del señor Bukele y yo le digo que se equivocó que lo que él está haciendo es lo que se debe hacer en un estado que tenga un jefe de estado responsable y que tenga el coraje para enfrentar problemáticas ha bajado drásticamente la mortalidad la criminalidad en El Salvador y es fruto de esa política de cero tolerancia con esos bandoleros si aquí se hubiese hecho eso aquí con ciertos bandoleros que están ahí incrustados y que en federaciones de transporte y de comerciantes y también de empresarios este país fuera otro antes de irnos a la pausa recuerda el análisis que hicimos para la segunda vuelta en el Perú te recuerda que dijimos que eso era camino a una situación bastante complicada hay problemas mirenlo ahí Pedro Castillo no ha podido ilanar nada en el poder todavía estaba enfrentando lo están por destituir en el Congreso por lo menos pasó la primera prueba creo que fue la semana pasada pero hay estado de excepción y eso es la población usurpando el poder usted ve los vehículos de la policía tomados por los civiles o sea que eso es rumbo a una situación caótica y nosotros vaticinamos aquella vez que aunque Keiko no era lo mejor pero era lo menos malo en ese momento míralo ahí ahora mantenía la estabilidad porque los poderes fácticos se identifican con Keiko Fujimori de hecho ya a Fujimori hubo que darle su libertad plena porque parece que están negociando algunas cosas ahí con el partido líder opositor que es el que encabeza Keiko y efectivamente no cruzó la destitución en el Congreso pero hay una desestabilización a nivel social y el liderazgo que puede contener eso es el de Keiko Keiko es que termina ya de sucumbir esa gestión en un golpe de Estado o es quien viabiliza una gobernabilidad vamos a una pausa señores cuando retornemos vamos a estar aquí con nuestro amigo Vidal y vamos a hablar de los procesos de naturalización pero antes recuerden señores que agua diva es el agua inspirada en la frescura y la pureza del manantial procesada y embotellada por la procesadora y embotelladora de agua dominicana Santiago de los Caballeros para la 14 provincia del Cibao como epicentro recuerde que esta agua también se convierte en un hielo duradero sólido porque transportado por nuestros compactadores de frío y depositado en nuestra nevera moderna de menor consumo si usted quiere ser parte de esta gran empresa agua y el hielo diva sólo llama al 809-241-1177 y será parte de una gran compañía agua y el hielo diva calidad incomparable no se mueva de ahí que nosotros somos soberanía popular